¡Hola! Si estás aquí es porque estás interesado en el combate medieval, ya sea porque te gusta la historia, siempre has querido ponerte una armadura o porque te parece un desafío interesante esta forma de combate. Pero hay una cosa que debes tener claro, el combate histórico medieval es un deporte y como todo deporte tiene ciertas normas y regulaciones que deben cumplirse para triunfar y tienen ciertas personas que regulan estas normas. Estos son nuestros árbitros. O Marshall. Mi nombre es Sara y soy aprendiz de Marshall. O Trainee. Y hoy día voy a explicarte los distintos formatos de combate que existen en el Historical Medieval Battle. Inicimos con lo más básico. A grandes rasgos existen solo 4 formatos de pelea en combate medieval. El soft, el duelo, el bohur o melee y el profile. Voy a explicarlos uno a uno detenidamente. El soft es una categoría enfocada más para niños o gente que está recién empezando en este deporte y cumple con las características de los combates de las otras categorías. Solamente que en vez de estar peleando en armadura, peleas como lo dicen en soft. Con armas de soft y protecciones de soft. Pero sigue las mismas regulaciones que los otros. Ya hablando de llenos los combates en armadura, tenemos el duelo. El duelo es un formato de combate en el cual hay dos personas, tiene un tiempo limitado y se define según puntos. La forma de generar puntos en el combate medieval es mediante golpes claros, definidos, que no sean bloqueados ni por la espada o por el escudo en caso de lo vieran. El duelo en particular se divide también en 4. El duelo de espada larga, el duelo de espada y escudo, el duelo de espada y bachler y el de la barda. Voy a explicarlos uno a uno. El duelo de espada larga, tal como lo dice su nombre, se refiere al combate en el que se utilizan espadas largas, con todos los desafíos que eso conlleva. Defender y atacar con la misma arma, tener mayor capacidad para investir, quizás te permite ser más rápido, tienes que acorralar a tu enemigo, etc. En particular, tarda 90 segundos y tiene como característica que dependiendo de la zona donde se ejecuta el golpe, tiene un puntaje distinto. Es decir, la cabeza y el tronco valdrán dos puntos, en cambio las extremidades valdrán solo un punto, siempre y cuando los golpes sean ejecutados con ambas manos. Es decir, que si estoy sujetando el arma con dos manos y golpeo la cabeza, tendré dos puntos, pero si estoy sujetando la espada con solo una mano y golpeo la cabeza, solo tendré un punto. Esto puede hacer una gran diferencia en esos 90 segundos de duelo. Luego tenemos el duelo de espada y escudo. En este se utiliza una espada solo de una mano y un escudo bastante grande que te permite cubrir casi todo tu tronco, según tú lo prefieras. Este duelo dura 90 segundos y tiene desafíos bastante distintos a los otros. Tienes que buscar más espacios, generar lugares donde poder atacar, porque si es tu golpe desbloqueado no genera puntaje. Posteriormente tenemos el duelo de espada y bachler. El bachler o rodela es un escudo mucho más pequeño, por lo tanto no te permite ser tan defensivo, no te permite atrincherarte con tu escudo, sino que tienes que estar en constante movimiento. Y a diferencia de los dos anteriores, dura tres rounds, ya sea de un minuto o del primero que haga cinco puntos. Esta característica de que sea el primero que haga cinco puntos, hace que sea el duelo más rápido de todos. Y finalmente tenemos el duelo de alabarda. El duelo de alabarda es probablemente el opuesto al duelo de espada y bachler, porque el alabarda es una arma larga y pesada, mucho más que una espada larga, por lo tanto es mucho más lento. Y además tiene una cuerda en altura de unos 90 centímetros que divide a los dos peleadores. Entonces, este duelo dura también tres rounds de un minuto cada uno. Y tiene ciertas características, por ejemplo, es el único duelo en el que los golpes a las manos no generan ningún puntaje. Y también serían de alto riesgo. Y tiene características muy propias de él, como que los golpes solo son válidos si son pegados con ambas manos sujetando el arma. A diferencia del de espada larga, que cuando tú lo golpeabas con una mano tenías por lo menos un punto. Acá en alabarda, si tú golpeas con una mano, no obtienes nada. Bien, entonces resumiendo en lo que respecta a duelo, tenemos cuatro tipos de duelo. El de espada larga, el de espada de escudo, el de espada de buckler y el de alabarda. Existen ciertas normativas que son para todos los duelos. Por ejemplo, no puedes ensartar a nadie. El apuñalar, aunque sea históricamente correcto, está penado en el combate medieval histórico. Y dependiendo de qué tan grave o tan reiterativa sea la falta, te puede costar o el duelo, o que te saquen de un campeonato, o incluso descalificar a tu equipo completo. Tampoco puedes golpear detrás de la cabeza, detrás de la rodilla, en los genitales, o forzar en contra de la articulación de alguien. Bien, todo eso está ayudado. Lo único válido son golpes con el filo de la espada, no con el pomo, no con la guarda, con el filo de la espada, hacia tu ponente en las zonas válidas. Cuando el duelo ya haya empezado, o sea, después de que el Marshall le haya dicho peleen, y antes de que el Marshall le diga stop fight. Todo golpe después de stop fight, uno no es válido, y dos, también puede considerarse una falta por comportamiento no deportivo. Además de esto, existen ciertas cosas como de cortesía. Por ejemplo, si tu oponente cae, que no se da mucho en duelo, pero a veces pasa, no debes golpearlo nunca en el piso. Esto es muy feo, y se toma muy mal. Así que nunca golpees a un oponente en el piso. Pero, la otra cosa es que, si a tu oponente o a ti se les cae el arma, esto va a significar una penalización de 3 puntos. Pero tampoco debes golpear a tu oponente si está desarmado, porque eso también es falta. Entonces, si tú ves que tu oponente perdió el arma, probablemente el Marshall te pondrá la banderita amarilla en la cara, y tú tendrás que tienes que tenerte. O si lo notas antes de que el Marshall te tenga, también es bueno que no golpees a nadie desarmado, a nadie en el piso. Como cortesía. Al fondo, este es un deporte de caballeros. Recordemos eso.